Hey que pasa gamers, soy el mismo de siempre, un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale El día de hoy somos 98 personas, que pena que me distraí 98 personas cayendo sobre la isla, entonces vamos a caer Ay dios que paso, que paso, que paso, que paso Ya no paso nada, no paso nada señores Dijeron, ay no, si no se equivoco, pues no señores No paso absolutamente nada, vamos a caer sobre esta casa Vamos a caer Si vamos a caer en esta casa que me va bien Las ultimas veces que he caído acá, me han salido buenas partidas Ahorita al menos no me salió buen loot Ahorita al menos no me salió nada de loot Perfecto, una pistola que no se me va nada bien Bueno, no importa Dios, salta hacia atrás, Dios mío Acá tenemos un revólver que se me va un poco peor que la pistola Y en el cofre nos sale Sí, no, fusil desierto, estoy bien Caja de loot, perfecto ¿Qué pasa con el cofre? Bueno, parece que se ha lagueado ¿Se ha lagueado ese cofre? Sí Ya todo está en orden No hay alguien acá arriba Amiga, no, no lo viste venir No lo viste venir Primera baja Primera baja, señores Y es la primera de muchas ¿Listo? Escucho disparos al fondo En esta casa me parece que no entró nadie Sí, el techo está roto Entonces prefiero pasar de ella Uf, Dios mío Segunda baja No fallamos creo que ningún disparo Escucho gente acá Escucho gente picar acá cerca ¿Dónde está picando? ¿Dónde está picando, señores? Escucho a alguien Recargamos algo ¿Por qué no? Y Upa, upa, upa ¿Dónde estás, Dios? No te veo ¿Dónde estás? Está abajo Está arriba ¿Dónde está? Estamos jugando al gato y al ratón Estamos jugando al gato y al ratón ¿Qué dijo? Que no la vi Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Estaba mirando hacia otro lado ¿Seguro estaba mirando hacia otro lado? Porque si estaba acá abajo esperando No será por algo Vamos a tomar esta pistola Que no me viene mal Y vamos a tomar estas vendas Que tampoco me vienen mal Bueno, con la tontería Ya llevamos tres bajas Vamos a cambiar esto por esto Y me parece escuchar a alguien más ¿Va alguien a correr al fondo? No, era como Era como algo dibujado ¿Sí? No sé No sé, no me fío No me fío Me parece Ver a alguien corriendo por acá Pero no, parece que no Sí, como que era algo dibujado Bueno, ya Ya limpiamos este sector Y El punto lo tenemos lejitos Pero todavía podemos Movernos un poco más por acá Va, ya tengo una persona lejos Creería que ya me vi Entonces vamos a rodearla por este lado Hagamos el notevisto Y ya me vio Vamos Vamos, amigo Hombre, upa ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Está flipando Está diciendo Dios, no sé No sé qué está haciendo ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja construir? Upa, upa, upa Listo Uf, uf, uf Qué tiraco Se ha llevado En toda la cabeza, señores Qué tiraco Se ha llevado en toda la cabeza No se le pasó Por temorarse mucho Disparando Y a ti te cambio por esto Y estamos Listo Cogemos ladrillo No, yo creo que voy bien Como voy de salud No, vea Cuatro bajas Y no nos han No nos han disparado Ni una sola vez Dios, estamos volando Estamos volando Yo les dije Yo les dije Que a mí me gustaba Caer en esa casa Esa casa me trae suerte Prefiero limpiar un poco Mejor por acá Porque me parece Que todavía hay gente Vi caer demasiados Llevamos cuatro bajas No sé Me parece que en el fondo Hay más personas La partida se me está dando bien Entonces no quiero Encontrarme ahí Con sorpresitas De alguien que me esté Campeando Y me mate De una forma toda tonta Entonces Vamos a jugar con calma Vamos a hacer las cosas bien En esta casa parece No haber entrado nadie Vamos a construir Vamos a construir Para entrar por el techo Sí Vamos a entrar acá Por el techo Vamos a entrar rápido Para que no vengan A matarnos Por acá Es que entraron Fue por allá Señores A ver ¿Qué podemos hacer? Bajemos con escopeta ¡Pah! No, no tenemos a nadie Y... ¡Pah! No, no, no No, ya se fueron Ya se fueron Ya pillaron de acá Acá que no tenga Nadie campeando No, perfecto Uy, me parece Escuchar pasos Me pareció Escuchar pasos Acá Pa, 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 pa No Bueno, vámonos Pillo Cambio de arma Perfecto Bueno, no vamos mal No vamos mal La partida arrancó Arrancó con mucha energía Yo creería que vamos a tener que movernos Pero es que Echen falta un arma larga No me quiero ir sin un arma larga Recuerdan que en la primera casa Donde caímos Les dije que había quedado un cofre Vamos a buscar ese cofre Vamos a terminar de dar la vuelta Igual todavía tenemos tiempo para movernos Y... ¿Qué tenemos acá? No, nada Nada que me sirva Sí Vamos a ir a esa casa No escucho cofres de momento No corro en línea recta No sé que tenga alguien por allá A tiro Y pues Acá donde estoy No alcanzo a soportar un disparo Ah, no, no, no Cofres no tengo Cofres no tengo Perdón Pensé que había dejado un cofre en esa casa Pero no Hombre Esto es muy arriesgado Lo voy a hacer en esa serie Es muy arriesgado A estas alturas de la partida Pero Bueno, no, no hay nadie No hay nadie Perfecto No me parece escuchar nadie acá Yo creo que salimos Y vamos a comenzar a movernos Yo creería que la gente comenzó a irse Vamos a... Ese cofre ya está looteado Vamos a cambiar de arma Perfecto Van muy bien estos nuevos controles No sé si ya lo había comentado Pero en serio van demasiado bien Pues puede ir del arma hacia adelante Y hacia atrás Digamos, uy, humo Si hay humo es porque hay alguien Si hay humo es porque hay alguien Entonces Vamos a construir acá pegaditos Vamos a construir acá pegaditos Y No sé, no sé Si hay humo es porque hay alguien, señores Yo creería No sé Me da miedo que esté en un arbusto No, ya me hubiera disparado Ya me hubiera disparado Bueno, como que no Como que no tenemos a nadie Pero prefiero ir con cuidado Prefiero ir con cuidado Porque Siento yo Que voy a morir Siento yo que voy a morir Bueno Vamos a comenzar a construir hacia arriba Dios Que liada Vamos a comenzar a construir hacia arriba Para cruzar la montaña de frente Salta Salta, hijo mío Ay, Dios Que liada Que liada La que me hago yo construyendo Y acá No tengo Ay, Dios No, no tengo para construir Bueno, pues Tocará correr Y que la tormenta nos toque Pensé yo que tenía más materiales Para construir Por un momento vi Me pareció que tenía muchísimos más Pero bueno Vea, acá Si me toca bajarme No Bueno, no No tengo que saltar por colina Hay un truquito Cuando saltan por colina Y es que saltan Y mantengan el joystick Completamente hacia atrás Y el personaje como que va saltando Y va frenando A medida que va cayendo Y evita el daño por caída Que en este juego El daño por caída Es absurdo Es absurdamente Es absurdamente alto Bueno Llevo vendas Eso me tranquiliza un poco Voy a full de vendas Y tengo un sorbete Entonces puedo llegar Curarme sin ningún problema Y voy a seguir quedando Consciente de salud Me preocupa Es que el punto sigue estando lejos Y voy bien bien tocado en salud Entonces Nos va a tocar parar En algún momento No escucho nada No creo que haya nadie por acá Esperando que la tormenta Lo toque para pelear con alguien Dudo mucho Entonces 27 personas 27 personas Es un indicio que vamos a morir Porque cada vez que miro Cuantas personas quedamos Morimos Entonces veo una escopeta Que no me viene a nada Veo una caja de loot Como estamos de munición Está looteada ya Y eso allá encima Que es No Paso, paso Bueno En el lago Tampoco hay a nadie No me viene a cuenta Meterme Porque voy a morir Voy a morir Muchachos No llego No llego No llego No llego Llevo vendas en la mano Por si me toca Y yo creería que me va a tocar Si Me pongo vendas Me pongo vendas No alcanzo a cubrirme Espero que no tenga nadie por acá Listo Salto Antes de entrar Debería yo ponerme otras vendas Acá Acá mataron a alguien Acá mataron a alguien Bueno Tengo Cambio esto por esto Cambio esto por esto Perfecto No Cambio esto por esto Listo Estoy Estoy bien Estoy bien Entro Listo Perfecto Bueno Pensé que no iba a tener Para construir Pero al parecer Si Listo Acá poquito Y nos curamos Nos curamos Tengo Tengo tiro desde arriba Pero no No me parece Escuchar a nadie Yo creería que ya la gente Se está moviendo Hacia el otro lado Porque si estamos Bastante lejos todavía Uff Dios La distancia está Está larguísima Vamos a tomarnos el sorbete No voy muy bien de municiones Llevo municiones de pistola Pero es la pistola Creo que al igual Que muchas personas Se me va bastante mal La pistola es rarísima Porque quienes la saben usar Son unos cracks O sea En serio Quita demasiado Demasiado por segundo Pero para los que No la sabemos usar Es un estorbo Más en el slot Pero A cuenta de llevar Solo 46 balas En el rifle Y 28 En la escopeta Prefiero ir Con la pistola Por si acaso También es que Estuvo raro esto Porque matamos A 4 personas Y no quedamos Con buen loot Esto Viene bastante raro Lo que tenemos acá Tenemos más munición De pistola Bueno Cruzar por esa montaña Va a estar difícil Pero es que Tampoco puedo bordear Porque estoy Bastante Bastante lejos Escucho disparos Escucho disparos Allá arriba Alguien debe estar Apuntando hacia abajo Con un franco Estoy seguro De estar un sniper Allá Disparando A ver A ver Bueno Nuevo movimiento En esa montaña Ya comenzó A cerrarse esto Y viene Bastante rápido No dios Y ya me tomé El sorbete Bueno Que sea lo que dios quiera Alguien allá Tenemos a alguien Construyendo allá arriba Ya lo vi Ya lo vi Se va a bajar Esperemos campearle La bajada Va a llevarnos Una baja Antes de cerrar Y mirar No pero es que Lo puedo tomar Desde atrás No creería yo Que se esté esperando Que alguien venga Desde atrás Por la tormenta A dispararle Donde se voltee Estamos muertos Porque él tiene La colina a favor Entonces No puedo creer Se murió ahí ¿Alguien lo mató? ¿Hay otra persona? No No Al parecer no Me llevo su fusil Por si acaso No creo que lo vaya a usar Pero prefiero llevarlo Que no llevarlo No 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 Dios mío Dios mío Esto es una batalla Contra Bueno Dejamos que nos construya Dejamos que nos construya Y lo tomamos desde atrás Cuando entremos Esto es una batalla Contra la tormenta Realmente es que nos Nos tocó cruzarnos Todo el mapa Y me preocupa Voy bien de escudo Voy bastante bien de escudo Pero me preocupa Que las vendas Solamente me van a llevar Hasta 75 No está de más un botiquín Pero con la persona Que tenemos acá adelante Que vamos a tomar Por la espalda Tengo el botiquín Asegurado Yo no sé Que alguien me venga Por la espalda A mí no Ya me hubiera disparado Allá lo tenemos Allá lo tenemos Vamos a entrar Por el mismo punto Por donde él Solamente que él No lo ha tocado 5, 4, 2 Uf Dios Esto está quitando Esto está quitando Bastante Bueno ya se detuvo Yo creía que va a tener Que curarme Antes de entrar Listo Ya lo vi a él Ya lo vi a él Y no va entrando Nadie más Quedamos 15 personas Digamos que Ah se murió Lo mató Lo mató la tormenta Y yo creería Que a mí también Me va a matar Entonces O nos curamos O nos mata No, no, no Uy no Quita más Quita más de lo que pone A ver Vamos 30 Vamos guapo Guapo Estás a orde Estás a orde No vas a perder No vas a perder No Pero corre rápido Por Dios No A los 15 A los 15 Tengo que ponerme otra ¿Qué tengo por acá? ¿Qué tengo por acá? No tengo nada Dios No tengo nada No tengo nada Entra Y Ponte algo Ponte algo Ponte algo Y me voy a tener que cubrir Me voy a tener que cubrir Listo Y acá me puedo Acá me puedo terminar de curar Escucho disparos a mi izquierda Si esto ha sido más una pelea Contra Contra la tormenta Que contra las demás personas Y Bueno no voy tan bien de vendas Pero ya termino acá de curarme Lo más probable es que salgan y me maten En cuyo caso la partida va a ser muy chistosa Porque Totearon el globo Yo creo que me viene a cuenta a bordear Tengo personas allá arriba Al parecer no tengo a nadie acá abajo Y estoy bordeando por el lado que no es ¿Será que me conviene meterme a salud? No sé No, escucho gente hacia arriba Escucho gente hacia arriba No me conviene cruzar el puente Entonces voy a bordear por el otro lado ¿Dónde está el loot que vi ahorita? Tengo gente Escucho disparos demasiado cerca A ver ¿Dónde estás? Yo creo que están en el puente Como que están en el puente Ah, mira, mira tú Amigo, estás a dos disparos Estás a dos disparos Piénsalo bien No vayas a perder la... Y... Listo Perfecto Cinco bajas muchachos Yo escucho disparos acá bastante cerca Voy con escopeta Y... Te tengo acá Uff Bien, 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 bien Voy por el sniper Y... Dios, 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 Dios No, no puedo morir No puedo morir No puedo morir ¿Qué tengo acá? Botiquín, perfecto Voy con botiquín Listo Por acá, ¿qué más puedo lootear? Llevo solo un botiquín Y... Puedo dejar esta pistola Llevo escudos por si acaso Y... Dios Dios, 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 Dios No No, me voy a meter el botiquín Me voy a meter el botiquín Ya si no, no voy a llegar Y lo cambio por ese lanzagranadas ¡Vamos! Póntelo, póntelo ¿En serio qué? Me dolería un montón Perder por la tormenta Póntelo, póntelo, póntelo ¡Ah! ¡Ah! Bien, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos pillamos de acá ¡Dios mío! Bueno Llevo escudos Los escudos me tranquilizan un poco Pero es que la salud se pierde No, ¿y cómo es que te vas a poner a perder salud así? Dios mío No, muchachos Creo que va a morir Creo que no lo cuento Creo que no lo cuento No, sí lo cuento, sí lo cuento, sí lo cuento Sí lo cuento, pero me preocupa Me preocupa que no tengo salud No tengo salud Materiales como... Vamos bien, vamos bien de madera Bien, veo una persona lejos Y vamos a meternos en el punto ¡Uh! Me pareció... Abrieron el globo, sí, abrieron el globo Bueno, vamos a construir acá Vamos a subirnos y vamos a construir allá arriba Aunque tampoco me viene muy a cuenta No sé, es que hoy tanto cabe en salud Que en serio me da miedo Me voy a meter en el punto de una vez Y vamos a construir en el punto Sí, vamos a hacer eso Vamos a meternos en el punto ¿Escucho a alguien acá? No Tampoco me quiero mostrar mucho Porque no voy muy bien No voy muy bien de objetos Pa, pa, pa No, 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 no Es que estoy... Estoy a un disparo Estoy a un disparo bien puesto Y no tengo... No tengo mucho con qué defenderme Vamos a meter en el punto acá rodeándose Quedamos seis personas, muchachos Quedamos seis personas Si esta colina está adentro Si la punta de esta colina está adentro Podemos construir acá Y hacernos la partida Allá adelante Veo construcciones allá Si alguien está construyendo allá Nos vamos a meter acá Alistamos Y... Acá Acá me viene a cuenta Y acá, acá Perfecto Salto y construyo No ¿Qué estás haciendo, Cris? ¿Qué estás haciendo? Cris Como que... Ah, no tengo más materiales Dios Tengo metal Pero no, no me viene a cuenta Construir con metal Vamos a construir con... Dios ¿No serás tú la persona más lenta Del mundo construyendo? Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí lo seas Y... Salto y pongo Listo Vamos a construir nosotras Uno, dos, tres y cuatro Listo Si, no Yo no soy el más rápido construyendo Pero tal vez sí El que tenga más miedo cuando construye Ajaja Mal chiste Mal chiste Estamos en el borde del punto Veo un botequín allá Veo un botequín allá Me estoy arriesgando Que me pongan un tiraco acá en toda la frente Cinco personas Señores, top cinco Estamos cerca Estamos cerca Bueno, ¿qué tenemos allá? Al frente debemos tener a alguien Sí Y... Amiga Tu tiraco te has llevado Vamos a asustarla Vamos a asustarla Vamos a recargar Perfecto El problema fue que nos la pusimos en contra Pero se ganó su disparo Por lo menos le quitamos algo en salud La veo, la veo, la veo Se está asomando Está dando piquitos No No, no es eso, no es eso No es eso Bueno Cae caja de luta abajo A ver Tengo una persona localizada Me preocupa no encontrar al resto Tengo el inventario mal organizado Tengo un lanzagranadas Alguien está disparando Alguien está disparando a ella Se está aliando allá al frente Tengo a alguien construyendo allá Me viene un poquito a cuenta Arriesgarme por un disparo Bueno, no sé No sé, no sé Seguimos teniendo cinco personas Tengo una persona allá abajo Y va a subir, va a subir, va a subir Tengo una persona A ese lado Tengo dos Debo tener tres allá Ya, me preocupa el cuarto Me preocupa el cuarto Porque el cuarto debe estar Hacia este lado Bueno, señores Tenemos lanzagranadas Allá abajo parece no haber nadie Pero hay un botiquín Me parece que eso es un botiquín, ¿no? Sí, eso es un botiquín Bueno, en dado caso Que tengamos Bien, tenemos que movernos Pero al parecer Todos vamos a tener que movernos Porque todos estamos cerca Abrieron un globo Y, amiga Uf Dios Eso es pasarle rozando Eso es tener un disparo rozando Dios Y se está liando allá adelante Se está liando allá adelante, señores Ella corre hacia atrás Me falta uno No puedo creer ¿Dónde está la otra persona? ¿Será que está acá abajo? No ¿Dónde está acá abajo? Yo estoy acá Mostrando la cabecita Como si nada A ver Veo disparos allá atrás Allá Allá Tengo a alguien Seguro Que Está tranquilo A ver Lo miramos por acá Bueno, no Parece No era nadie ahí Escucho disparos Está quieta Está quieta Está quieta Y Uf Dios Bueno, menos malo que tenemos Es bala, señores Ya muchos saben Dónde estoy Eso es una Ventaja Desventaja Me preocupa Bajar y encontrarme Con la otra persona Porque aparte Nos vamos a tener que meter Bueno, no Acá abajo Puedo saltar y construir Puedo saltar y construir Ahí ¿Dónde estás? Me estoy arriesgando A un tiro En toda la cabeza Cuatro personas Señores Top cuatro Esta persona se mueve Esta persona se mueve Y Dios ¿Y dónde estás? Dios Bueno Saltamos acá Saltamos acá Traigo esto No me meto en punto Y Construyo 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 más alto Tienes que decirme Que estoy en punto Tienes que decirme Que estoy en punto Sí A ver A ver señores Voy a alguien allá Adelante Y Bueno no Tal vez no me den A cuenta Disparar A ver Tengo el punto Atrás Dos personas Señores Tengo una persona Adelante Y estoy yo Bueno Esta partida Esta partida Quiero marcar eso Como victoria magistral Entonces El punto se movió Bueno Al parecer va a tener Que moverse al punto Yo también No sé que No sé que loot tenga Yo creería que Vamos a hacer una cosa Vamos a destruir eso Y Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y Bueno Escóndete 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 No tenemos balas Tampoco Bueno Wow Si Si Primera victoria Campal Muchachos Dios No lo puedo creer No saben la ilusión Que me hacía Subir una victoria Campal Al canal Tengo el corazón En la mano Uff Dios No lo puedo creer Like si les gustó Suscríbanse Para más Un video Y si le hará este Compartan el video A las personas Que crean que les va a llegar A interesar Dejen en su caja De comentarios Ay Es la primera De muchas Muchachos En serio Que ilusión me hace Que gran recalo De navidad Nos vemos en el próximo gameplay Chao chao Dios Que emoción Uff